Bueno, recordemos de que la Dirección de Protección al Consumidor no regulamos precios, sin embargo, ya que no hay ningún acuerdo de estabilización, sin embargo, si hay algún incremento que afecte realmente el bolsillo del consumidor, que se estén aprovechando, si le pedimos a la población de que lo denuncie a través de la línea 115, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, a través de nuestro correo electrónico denunciasdeconsumidores arroba gmail.com, a través de la página de Facebook Dirección General de Protección al Consumidor, Secretaría de Desarrollo Económico y nuestra página de internet sd.gov.hn. Es necesario fomentar la cultura de la denuncia por parte de la población, así ustedes tendrán conocimiento de este tipo de casos. Así es, hemos estado dando campañas, nuestro departamento de inducción siempre da esta avisa de que tienen que fomentar a todas las empresas, a todas las escuelas, esta cultura de denuncia que tampoco tenemos en nuestra sociedad, sin embargo, sí se ha hecho, sí hemos visto que se ha incrementado esta cultura y esperemos que se incremente aún más.